Este es el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad. Se está trabajando aquí en el embalse del río Cañaral, como ustedes pueden ver aquí en los obreros. El río está en su cauce natural. A pesar de la lluvia del día anterior, el río hoy está en su cauce natural. Sí, lo voy a decirte de pronto entero, el informe ambiental. Está funcionando el cable aéreo, como ustedes lo pueden observar aquí. En sus pantallas, ahí se van moviendo las cabinas de este cable aéreo, el silo E. Hoy, martes 9 de marzo de 2021, energía normal, acuato normal, acuato normal. Todo fluye normal, a pesar de las lluvias, no se han presentado deslizamientos ni de borde de quebradas. Hoy en el sector San Francisco estuvieron vacunando los perros y los gatos. Y aquí se sigue trabajando en el sendero del Caño de Aralejo, tanto los que están mejorando la dirección de las lámparas de luminarias, como los que están terminando aquí las gradas y dándole los acabados a este sendero del Caño de Aralejo. Ustedes pueden aquí ver las lámparas de esta iluminación, que ya tiene todo este sendero iluminado. Ya hemos hecho videos sobre el tema. Hoy es martes 9 de marzo de 2021. A las 2 y cuarto estaremos en el mirador para hacer el video de la canción Siloé, y con la unión de la sinfónica de esta barriada, conocida como El Enviado, conocida como Siloé. Este es el informe ambiental de nuestro gestor de Torfavio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad, insistimos, está trabajando también en el Colegio General Anzuategui. Bueno, en caso de que siga lloviendo y se presenten algún problema de deslizamientos, del borde de quebradas, con mucho gusto haremos un informe especial.